¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo campeón de las ruinas volcánicas en Ajudel Chronicle Rising. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar al jefe de las ruinas volcánicas en dificultad difícil. Lo que tendremos que hacer es completar el juego y después ir a nuestra casa en el distrito residencial para activar la dificultad difícil. Una vez activada vamos a la zona reserva volcánica en las ruinas volcánicas y derrotamos al jefe. El combate es igual que la versión normal solo que el jefe es más poderoso. El combate es igual que el jefe es más poderoso. El combate es igual que el jefe es más poderoso. El combate es igual que el jefe es más poderoso. ¡Gracias!